Ángela es la hermana del señor Carbonell, que lamentablemente ha sido la noticia tan trágica en estas últimas horas, lo sucedido con su homicidio. Señora, yo le agradezco mucho que usted nos permita poder dialogar con usted en esta mañana. Desde aquí, por supuesto, enviarles nuestras condolencias por lo que ha sucedido. Buen día. Bueno, buen día. Gracias. Buen día para usted. Por supuesto. ¿Qué sabe, señora, de lo que pasó? Esto pasó más o menos como a las nueve y media de la noche, donde mi sobrina, María José, le empieza a pegar a la madre. Entonces, cuando ella le está pegando a la madre, que la tira la zanja, la estaba golpeando, le tiraba todo el barro en la cara y todo, mi hermano se metió a sacarla. Ajá. Entonces, cuando mi hermano se metió a sacarla a ella, mi hermano la empuja a María José. Cuando la empuja, que empieza el forcejeo para acá, para allá, la termina empujando después contra una silla. Ella se mete adentro de la casa, porque la casa queda justo sobre la calle. Entonces, se mete a la casa y agarra una cuchilla y le pega tres puñaladas a mi hermano. ¿Tres puñaladas son? Sí, tres son. Una que queda debajo de la tetilla, otra que es como un puntazo bien arriba, bien al medio, y después lo agarra cuando está en el piso de los pelos y le pasa la cuchilla por el cobote. Así fueron las cosas, de esa manera, lo mató. No sé qué dijo el comisario, si se lleva por la declaración de ella, eso fue lo que pasó. Estaban los vecinos afuera, llamaron al 107, dice que mi hermano perdía muchísima sangre. En el piso de los que vieron al hospital, estuvo 45 minutos intentando de reanimarlo, tuvo dos paros y murió. ¿Usted a qué hora se entera de esto, señora? Diez, ocho minutos más tarde, ponedla. ¿Usted vive lejos del lugar donde ocurrió todo esto? Seis, siete cuadras. Señora, ¿ustedes pudieron llegar al hospital, digamos, pudieron verlo, hablar con los médicos? Sí, yo trabajo en el hospital, sí. Estaban todos, estaba el cirujano, estaba el cuerpo de cirugía, había tres médicos adentro, estaban las enfermeras del 107, estaba el otro turno del 107, estaban las tres enfermeras de la guardia. Cuando él llega, ya llega como que no podía respirar, lo reaniman, lo sacan del paro y ahí empezaron, lo entubaron, le pusieron dos días y después, bueno, de vuelta, vuelve el paro y lo querían reanimar, reanimar y pasaron 45 minutos hasta que, bueno... Las heridas eran muy graves, digamos. Sí, fue en el corazón, fue en el corazón. Qué bárbaro. Señora, ¿ya habían ocurrido algunos incidentes de este tipo, digamos, que involucrara violencia? Violencia familiar. Ella con mi hermano, no, pero ella, la mamá, ella se va a vivir con mi hermano porque ella, la mamá, la golpea. Ella vivía con la mamá, entonces le pega a la madre y de ahí se va a vivir con mi hermano. Mi hermano vivía solo. La denuncia dice lo contrario, digamos, de que había existido una situación de su hermano hacia su expareja, digamos, y que eso habría derivado en la defensa de esta chica. Es que no es tampoco su expareja, hace 14 años que están separados. No es una relación que es ahora, mi hermano tenía otra familia, nada que ver, eso es lo que ella dice. Por eso yo dije, no, también me dijeron que en otra radio, dijeron que mi hermano le había dado feroz paliza a la mamá de María José. Y es mentira, es mentira. Mi hermano la sacó, la separó. O sea que, digamos, él lo que separa es la situación de violencia, él interviene. Claro. ¿Ellos vivían cerca, señora? Más o menos a dos cuadras. ¿Y a él que le habían avisado que estaba pasando esta situación en la casa y por eso él va hasta el lugar? No, no, no. Ella va a mi casa. O sea, ellos dos vinieron a buscarla a Ceci al domicilio de ella. Y entonces ella fue para la casa de mi hermano. Estaban los tres. ¿Ellos tenían buena relación, digamos? Ni buena ni mala, no tenía. ¿No había una relación? No. Ajá. Hace muchos años de todo esto. Sí, la relación de padre e hija sí existía. Sí, tienen cuatro hijos en común. Ajá. Qué bárbaro. Señora, ¿tiene conocimiento, digo, si se ha practicado operación de autopsia? Sí, a las nueve, yo estuve hasta las cuatro de la mañana, anoche vino la policía científica, fuimos a la comisaría que llevé dos testigos, en total hay cuatro testigos. De ahí llevamos a la policía científica hasta el domicilio de mi hermano, de ahí hicieron todas las cosas, después fuimos de vuelta para la comisaría, a las tres y media de la mañana fuimos para el hospital que le tomaron las huellas a mi hermano, se fueron. A las cuatro volvieron de vuelta hasta el domicilio y después me dijeron que a las nueve de la mañana venían a buscar el cuerpo. Y a las nueve yo ya estaba ahí en el hospital y ya se llevaron el cuerpo para hacer la autopsia y ahora me van a avisar cuando lo tengo que retirar. Qué bárbaro. Ángela, la policía, usted menciona recién de que estuvo levantando pericias, ¿encontraron los elementos, digamos, estaba el cuchillo? Sí, está todo, sí. Ajá. Sí. ¿Es un cuchillo de cocina el utilizado, digamos? No, es una cuchilla. Ajá. ¿Tipo facón? No, no, tendrá 22 centímetros en total entre el cabo y la cuchilla. ¿La mamá de la chica había llamado a la policía, digo, digamos, por las agresiones o algo por el estilo, Ángela? No, cuando me va a avisar mi sobrina a mi casa ya estaba la policía y se la llevaban a las dos. Señora, ¿y cuando usted llegó al lugar pudo hablar con la ex mujer de su hermano, digo, le mencionó algo de lo que había pasado, más allá del shock del momento, digamos, pudo saber? No, yo con ella no, yo lo único que hice fue que me bajé del auto y le dije, María, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, María? Y ella agarró y me dijo, lo apuñalé, lo apuñalé. Eso fue lo único que me respondió. Y de ahí me fui al hospital, obviamente. ¿A usted le tomaron declaración? No, porque, digamos, yo no vi nada. Pero, digamos, este testimonio o esto que usted le refirió, digo, imagino que el fiscal lo adjuntará después en la causa de la investigación. Me lo dirán, no sé. ¿No la llamaron, digamos, para tomar declaración? No, no. Señora, y del episodio en sí, usted decía que había algunos testigos. Esos testigos que eran vecinos, otros familiares. Sí, mi sobrina, que es hija de mi hermana. Pero son todos menores, digamos. No, mi hermano mayor, tiene 36 años, mi vecina, que es una señora grande. No, había, son mayores, solo a una menor es mi sobrina. Después son mayores. Por eso, cuando yo escuché así, no son así las cosas. No es que ni mi hermano le pegó ese feroz paliza a mi escuñada, ni fueron a... no tiene ni alcohol encima, nada, nada. Porque mi hermano hizo un asado, comieron un asado todos juntos, pasaron un domingo bien y no sé por qué la vinieron a buscar acá abajo a mi juñada y después se armó lo que se armó. Lo armó toda la piba. ¿Usted cree que estaba premeditado esto? No, no digo que sea premeditado. Te estoy diciendo cómo fue la cosa. O sea, mi hermano no tenía por qué venir acá abajo y Jesse tampoco tenía por qué ir a la casa de mi hermano. Eso es lo que digo. Evidentemente, esta chica no es normal, ¿me entendés? De la noche a la mañana por una discusión, bueno, matá a tu padre de tres pidealadas. A eso es lo que voy. ¿Qué esperas, señora? Nada, si pasa lo que pasa, ya está. Ya está. Es lamentable, ya está. Es horrible. Nada. ¿Qué va a pasar? Que es menor, que vaya a un reformatorio, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir ella? Que fue en defensa propia, porque ¿qué va a estar en la calle en seis meses? ¿Qué va a pasar? No sé, nada, no sé. El tiempo será testigo, no sé. Señora, ¿tiene conocimiento si hubo algún tipo de comunicación telefónica, algunos mensajes de texto, algo que a usted le haya mencionado, que haya llegado entre ellos, minutos antes de la discusión o algo por el estilo? No, no. No, nada. Bueno, te tengo que dejar porque estoy haciendo un trámite. Yo llamaba a Navas para explicar eso, o sea, que cuando yo te mandé el mensaje era para que, si bien el comisario se puede llevar por la declaración de ella, perfecto, pero no pueden decir lo que no es, ¿me entendés? No pueden decir lo que no es. Es como yo le dije en la comisaría, ¿quién está detenida? La nena menor de edad. ¿Y la madre? No, la madre no. ¿Y por qué no? ¿Y vos cómo sabés cómo fue? ¿Y vos qué sabés quién de los dos la mató? Y estaban los tres. ¿Por qué la madre tiene que estar en la casa? Trégala en acá. Y así fue. No son así las cosas, no se puede contar por contar. Y yo no te puedo decir lo que no vi. Ángela, ha sido usted muy gentil por habernos atendido en la mañana de hoy. Bueno. Muchísimas gracias por este contacto. Adiós. Es la hermana de Carbonell, ustedes la acaban de escuchar, ¿no? Ella comenta su parte de lo que sucedió anoche. Ella nos decía hoy en privado, a través de una comunicación que mantuvo con nuestro equipo de producción, que quería hacer sus aclaraciones porque no era la información como se estaba brindando oficialmente. Y por eso ustedes la acaban de escuchar.